¡Bienvenido a Skyling Radio! Oigan, el Skyling lo hace y no detergente. Feli que lo hace heavy, yo no puedo invitar a esa tigre, Feli. Feli, ¿qué tenemos para hoy? Dame la luz. Andamos con la patrona Maggi, la patrona Maggi experta en música urbana. Y que experta en música urbana, mi madre. Me siento mal, estoy... ¿Qué tiene, mi hijo? Estoy reflexionando. Estoy pensando en Juan Pablo Duarte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy pensando en Juan Pablo Duarte y yo imagino... Pray for Félix. Si Juan Pablo Duarte tuviera YouTube, Instagram, tuviera Spotify. Allá, donde sea que esté. No sé si está en el cielo, no sé si está en el infierno, no sé. Vamos a creer que está en el cielo, vamos a creer que está en el cielo. Porque un padre de la patria, vamos a creer que está en el cielo. Sí, sí. Pero no sé si Dios de alguna forma... Y porque puso Dios patria y libertad. Y puso Dios patria y libertad en la bandera. Pero no sé si Duarte de alguna forma se enteró de cuál es la motivación de muchos de los artistas y productores dominicanos a la hora de hacer música. Más allá del arte, del deseo de hacer arte o de lo que sea. Entendemos, brother. Nosotros también hacemos contenido. Entendemos que hay que hacer su view, hay que destacar. ¿Verdad que sí? Sí, pero una de las cosas que nosotros cuidamos aquí en Skylink y en mi plataforma, Félix Aquino de Show, Picante Prodificante, es no deteriorar ni la sociedad ni la iglesia de Cristo. De igual forma, yo entiendo que los artistas urbanos seculares deben de... me dicen con ciertas cosas. Yo entiendo que hay que hacer view, Emma. Sí, ¿por quién te lo dice, versíficamente? Digo esto por el proyecto musical recién que salió. Lamento, me gustaría ni siquiera mencionarlo, pero tengo que hacerlo para poder llevar esta reflexión. Pero tengo que mencionar el proyecto este del artista Rochi, el sateo Rochi. Ah, Rochi, sí. Y Tokicha. Ah, ok, Tokicha, sí. Que Tokicha, o sea, a nivel de talento, yo respeto mucho su talento y admiro su talento. Tiene talento, sí, ella. Tokicha rapea durísimo, tiene un chanteo, tiene una creatividad musical muy bonita. Rochi tiene una gracia especial que conecta con su audiencia. Y él usa los códigos callejero de lealtad y de bacanería con su audiencia. O sea, la audiencia de Rochi siente que son amigos de Rochi. Sí. Eso le suma mucho un artista que nosotros aplaudimos su nivel artístico. Entendemos que hay que subsistir, que hay que buscar la forma de crear contenido, que destaque. Pero creo que podemos ser creativos sin destruir nuestra sociedad, loco. Porque esa canción última que ellos lanzaron, que en esta plataforma sería una irreverencia, decirlo, en esta plataforma. Nosotros que hemos hecho tantos videos hablando sobre Dios, sería una irreverencia mencionar el título de esa canción. Mano, yo no me imagino una niña de 12 años de mi barrio, o de cualquier barrio de República Dominicana, cantando eso. O sea, pensemos en eso, loco. Sí, sí, no. Es verdad, tú tienes razón. Hay que hacer dinero. O sea, cuando tú lo pones desde ese punto de vista, en verdad es un poco chocante. Mano, y la música, lo que son la música, las películas, las artes, son las que moldean las culturas y construyen las culturas. Sí. La cultura se modifica a través de las artes, de los contenidos que se expresan. Hay películas que han cambiado el mundo, películas que han cambiado sociedades que han tenido un impacto social. Sí, sí, es verdad. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que reflexionar y entender que nuestro arte es una siembra en nuestra cultura. Yo no quiero sonar de que el más cultural y el más qué sé yo qué. No, yo te entiendo, pero yo creo que nuestra cultura está involucionando con respecto, particularmente a la dominicana, con respecto a la música, con respecto a las artes. Lo que la gente ahora mismo quiere consumir es algo que tiene mucho morbo, es algo que tiene un contenido muy feo, muy vulgar, que creo que no es necesario llegar ahí. Porque critican mucho y de una vez empiezan a decir que uno es doble moral, que se ataca a los urbanos. Yo siempre le he dicho, yo soy fan de la música urbana, amo la música urbana, me encanta. Pero yo con lo que no voy es con la necesidad de uno llevar un contenido tan feo, tan vulgar, cuando usted sabe que es posible que haya niños que lo esté escuchando. Y usted dice, ah, pero esos son problemas de los papás. No, eso no es problema de los papás. Pero eso no es problema de los papás, porque si un niño va a un cumpleaños... Exacto, si un niño va a un colmado y escucha esas canciones... No, yo le voy a poner un ejemplo sencillo, Pato, yo soy un hombre independiente, yo he escuchado la canción pila de veces y yo no consumo ese tipo de música. Exacto. Imagínate un niño que está expuesto a ese ambiente y que anda buscando... O que está pegado, Fede, está pegado. Sí, una cosa así. 600 mil reproducciones menos de... Porque si tú me dices que tú no la busques, donde tú vas, tú la escuchas. Antes de salir de ahí yo la veía cortes por las redes, veía cosas. Increíble. Porque en verdad, en verdad, ¿cómo deciste? El público de los dos artistas que estamos hablando es un público que le gusta, como estaba diciendo la Pato Namaya y el Morbo. Pero ¿qué pasa? Viéndolo, por ejemplo, yo, en mi opinión también, viéndolo yo desde el punto de vista artístico, en verdad ellos no están haciendo una música exportable. O sea, no es algo como que... Porque hay manera de... Hay forma de cómo tú lo puedes... O sea, tú puedes decir, en esencia, exactamente lo que ellos dicen, pero de otra forma, no tan explícito, porque lo que lo daña es como lo explícito. Sí me voy a entender. Pero hay forma. No, 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 te voy a poner, por ejemplo... No, 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 no lo estoy justificando. Yo sé, yo sé que lo estoy justificando, pero que el problema mío no es ni siquiera las palabras que están usando en sí, en esencia. Ok. No es lo que están diciendo, es el impacto que eso causa en las generaciones siguientes. Sí. O sea, pensemos en eso. ¿Qué impacto, qué impacto está causando eso en los niños que vienen creciendo, que están en el barrio, que emulan el comportamiento de esas personas, que ellos lo ven como ídolos y como ejemplos a seguir? Claro. ¿Qué va a pasar con ellos, mano? ¿Me entiendes? Porque, vamos a decir, tal vez ellos no tienen hijos. Vamos a poner el ejemplo, ellos no tengan hijos. Sí. Pero suponte que tú tengas un hijo. ¿Tú te imaginas una hija tuya, mano? Cantando eso. No, no, no. O cantándole eso a un niño. No, no. O sea, yo me río por como tú lo dices, pero en realidad, en realidad, para mí está fuerte, está fuerte. Está fuerte, está fuerte. Yo de verdad me quillería con mi hija y, 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 normal. Yo le caigo a fotazos. Yo le doy su pela también. No, no, porque para mí, yo sé lo que tú dices, Félix, pero por eso yo le exhorto a los artistas, por ejemplo, que se prestan para ese tipo de cosas, que también ellos lo pueden hacer de una manera no explícita, que pueden, por ejemplo, transmitir un mensaje, ya sea que ellos lo digan, porque con todo y todo, ellos lo que dicen es que ellos tratan de reflejar la realidad que se vive en los barrios de Santo Domingo, de República Dominicana, en una canción. Eso es mentira. Está bien, escúchame, está bien. Eso es mentira. O sea, los barrios de República Dominicana no son eso, no, no son todo eso, eso es una parte del barrio. No, 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 exacto, no todo es lo malo, no todo es lo malo, también es bueno. Yo, tú, nosotros tres salimos de un barrio y no somos, no somos gente de que no, no andamos en eso. No, sí, sí, no, tú tienes razón, es verdad. Pero lo que, o sea, basándose en el fundamento que ellos están diciendo, simplemente, lo que se le exhorta es que cambien las palabras, porque hay, 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 hay formas de tú decir eso. Hay canciones que no son dentro de ese género, que mencionan la parte íntima de la mujer, la parte íntima del hombre, utilizan un doble sentido. Exacto, que son muy, también muy, ¿cómo podemos decir? Que tienen un contenido muy sensual también. Sí, ok, está muy bien eso. Pero es como más bonito, lo dicen de una manera más bonito. Más poética. Más poética, incluso de una manera como exportable, como de que un, de que un, por ejemplo, un chamaquito de Venezuela, o de Curazao, o de Aruba, un costarricense, te entienda. Está muy bien, Emma. Te entiende y es portable, eso es lo que estoy tratando de decir, que utilicen más como un lenguaje, que sea como un poco universal. Emma. Para que también conecten, espérate, y para que el arte dominicana también se expanda, porque a la hora de, hay muchísimos reggaetoneros boricuas, que tú no lo conoces, que están metidos dentro de Puerto Rico y que rompen dentro de Puerto Rico, así como, por ejemplo, aquí hay muchísimos. Entonces, pues eso es lo que tú conoces. Tú conoces los mundiales, un Nicky Young, conoces a un Ariyaki, un Osuna, un Bad Bunny, a Ricky Martin, a Mark Anthony, a Jerry Rivera. O sea, tú conoces a los, en diferentes géneros, a los que más se destacan, porque hacen una música exportable. Tenemos que tratar de poder lograr eso, porque en realidad, hablando de lo que ya habíamos mencionado aquí, a la hora de que, por ejemplo, nosotros comparamos a un artista dominicano con un boricua, el artista dominicano tiene menos alcance que un artista boricua, porque un artista, o sea, cuando un boricua se va, por ejemplo, para Colombia a cantar, y se mete en un estadio a cantar, lo escuchan colombianos, o sea, los colombianos están escuchando su canción, pero los dominicanos no, los dominicanos, por ejemplo, van para Estados Unidos y se meten en una discoteca, y los que le cantan es a dominicanos que viven en Estados Unidos, o sea, en ese sentido, no somos tan internacionales. Ahora el alfa lo está haciendo, porque también hay que reconocer también cuando también es una vaina bacana, el alfa ahora lo está haciendo. Y otra cosa, pero fíjate, espérate, voy a aprovechar, yo estoy diciendo eso para destacar lo siguiente, la gente habla mucho de que el alfa lo está haciendo, que el mío internacional dice, ok, pero aparte del alfa hay muchísima artista del movimiento urbano secular, que lo están haciendo casi igualito y más orgánico. Te lo digo yo, que yo he estado en países, donde te ponen a un bullying 47. El nene lo hace, loco. Oye, donde te ponen a un bullying 47, te ponen a un lírico en la casa. Ah, oye, sí, lírico, lírico. Es un fenómeno, es un fenómeno, y sus letras no son así tan, el mismo bullying. Fíjate. No, no, bullying hace bacanería. Pero fíjate, esos tipos tienen una presencia internacional y su música no es tan explícita. No, no es tan explícita. ¿Me entiendes? Y lo están logrando porque su música es más exportable. No deja de ser en voz, pero es más exportable. Sí, es exportable. Entonces, es bueno considerar tu comentario, Emma. Tu comentario vale mil millones de dólares, el que tú acabas de dar ahora mismo, y se lo estamos dando gratis. Pero tú sabes qué, a los productores de esa canción no les interesa eso. Ellos sabían, ellos sabían el impacto, ellos sabían que eso iba a ser controversial. Sí, sí, claro, porque la controversia en verdad lo habíamos. Ellos sabían que iba a ser controversial y iba a generar los números que ellos están generando. Los felicito por buscar la forma de producir contenido, de mover los streaming. Los felicito por tener ese interés y esa ambición, pero es nuestra sociedad. Porque ellos dicen, Félix, ellos dicen... La sociedad donde tú vives, donde tú te crías... No, porque eso es lo que consume el dominicano, porque eso es lo que tú le das, porque eso es a lo que lo has acostumbrado. Si tú le haces un buen contenido, yo también te lo voy a consumir, porque ellos también consumen a los artistas internacionales, que no tienen ese tipo de contenido. Entonces, tú lo tienes acostumbrado a eso. Si todo el movimiento urbano dominicano se pone en una, todito, y todito empiezan a decir, ok, vamos a hacer música exportable, todito. Un ejemplo. Y empiezan ahí, fajao, 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 hace música, hace música. Yo creo que no va a llegar un momento. Igual que lo que está pasando con los boricuas. Sí, va a llegar un momento en que ellos lo van a tener que consumir, porque eso es lo que hay, y eso es lo que están haciendo los artistas. Entonces, lo que pasa es que el artista se deja llevar mucho por lo que quiere el público. Y eso es algo, es una diferencia que también hay que reconocérsela, por ejemplo, un artista grande como Calle 13. Calle 13 no te canta una canción. Sí. Por el general, ¿vivo? Calle 13 te canta una canción como, ¿cómo decirte? Por su arte, yo quiero expresar tal cosa, tal cosa. Yo tengo esta ideología y voy a expresarla aquí, que si o cuánto, y tú lo otro. Entonces, tú lo ves que Calle 13 se gana todos los Grammys, se gana toda la cosa. O sea, Calle 13 no es que hay, por ejemplo, Félix, que a ti te gusta, por ejemplo, el rap, que no es tan... ¿Cómo decirte? Calle 13 es comercial, pero no es... A mí me gusta... No es tanto como por la línea. ¿Te gusta Calle 13, verdad? Me gusta su talento, como rapea, algunas canciones de él me gustan. O sea, hay manera, hay manera. Siempre digo lo que pienso, esa canción es así. Sí, sí. La canción del pecador no me gustó por la ideología. Exactamente. Sí, sí. Pero no, el tipo... No, pero el tipo tiene su talento. Lo que estoy tratando de decir es que los artistas se llevan... Ok, el público quiere esto, pues entonces yo se lo voy a dar. Pero es basándose a los views. Y yo le voy a dar un dato que yo sé que tú como youtuber, Félix, lo sabe. Y todo el que también brega con YouTube y todo el que brega con redes sociales también lo va a saber. Que, para que ustedes entiendan, un view dominicano vale menos que un view de afuera. Claro que sí. O sea, si verdaderamente tú quieres generar dinero, claro que lo hacen por los views, busquen los views de afuera. Exacto. Vamos nosotros toditos, porque los views de afuera, porque los views de afuera valen más cuartos. Exacto. O sea, un view dominicano te paga menos que un view de afuera. Si te ven los tígeres desde Australia, de Estados Unidos, de... De Canadá, Canadá y Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos y Europa. Y que yo le guste también, Emma, que es que le gusta también mucho la zona de confort. Exacto. Porque se sienten cómodos haciendo algo. Que sea, ah, no, ok, vamos a hacer un dembow. Tiquita, 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 pa. Ah, eso va a gustar, eso va a gustar. Ok, tíralo. Ya, y no, o sea, señores, bájense a producir música, de verdad. No me estoy refiriendo al género, vuelvo y repito. Me estoy refiriendo a que ustedes hagan algo que tenga calidad, algo que valga la pena, señores. O sea, pueden trabajar por algo mejor. Y yo sé que aquí los dominicanos tenemos muchísimo talento. O sea, que hay talento bueno, de verdad. Sí, sí. Pero lamentablemente, porque en esa mentalidad tan limitada, con respecto a la música, con respecto a la creación también, con respecto a la producción. Entonces, por eso, nosotros no quedamos aquí mismo siempre en el patio y se conforman, porque están ganando 700 mil pesos en una fiesta, porque están ganando esto, porque tengo mucho view, porque en los barrios me conocen. No, señores, aspiren a algo más. O sea, aspiren a llegar un poquito más lejos. No, y también pueden hacer música por los barrios. Claro que sí. Pero hay canciones como, hay canciones que son bacanas. Y hay que resaltarlas. Para mí, la canción de Haraka Kiko, con Tibigón, durísimo. Vamos a hacer un chorizo. ¿Cómo se llama? ¿Tú y yo? Esa canción está heavy. Ay, yo no la he escuchado. Yo no la he escuchado tampoco. Es heavy, es heavy. Y no es tan explícita como, por ejemplo, la que mencionamos, la de Tokichi Rochi. Pero, por ejemplo, la de Haraka y Tibigón es bacanísima. Oye, tú te vives como la móvil. Y en verdad, a los tigres les gusta esa vaina, pero tratemos de limpiar la letra para que sea exportable. O sea, antes saben vos que estoy diciendo, Privity, eso es algo que cualquiera lo puede escuchar y le gusta el flow. No, y tú sabes algo, que se ofenden porque uno le dice, ah, no, que es exportable, ah, no, que tú te sientes avergonzado. Señores, en todo se hace eso. En las películas tienen que poner una gente que cuando la vaya a traducir, esa película gringa, cuando la van a traducir, que sea una gente que sea inacentuada para que todos los países de Latinoamérica la puedan entender. Igual lo hacen con un libro. Tú te sientas con un editor a que esa persona te corrija todo, te corrija el estilo para que todo el mundo entienda lo que tú le estás escribiendo. Entonces, no se ofenden por eso, no es que no avanzamos de lo de nosotros, sino que vamos a hacer un contenido que tenga más impacto internacional. Nuestro consejo y el propósito de este mensaje es, consideren, consideren nuestra sociedad. Sabemos que hay que hacer dinero, hay que hacerlo vivo, pero consideren nuestra sociedad cuando hacen ese tipo de contenido, que ustedes son mejores de ahí, ustedes tienen mayor capacidad. Así es. No limito esto a Tokicha y a Rochi, sino a la mente que te atrae también. ¿Me entiendes? Esto es Skylin Radio, suscríbase a este canal. Es muy importante que entiendan lo siguiente, porque la gente está diciendo, estos cristianos hablando de cosas seculares, esto es una plataforma cristiana con un impacto secular. Porque nosotros no estamos aquí en sectarismo. Es Skylin, Skylin no edica una religión. Sí, porque estoy viendo a la gente ya criticando en los comentarios. Esto es una plataforma cristiana. Todos somos cristianos. Tenemos el objetivo de que cuando se pasen cosas como esta, tener una voz. No, no, y nos vamos a meter en el mundo secular. O sea, nosotros somos cristianos, pero nos vamos a meter en el mundo secular y nos vamos a infiltrar. Para ponerle la bomba allá mismo. Te vamos a dar. Emma, ¿dónde es que le vamos a dar al diablo? En la madre. Para ponerle la bomba ahí mismo. En tu mamá, diablo, te vamos a dar. Escuchaste, Bin Laden. Escuchaste, Bin Laden. Quiero decir, choking enuting. No, no, no.